La primera activación del botón antipánico, realizada el día viernes por una víctima de violencia familiar, tuvo resultado positivo ya que se detuvo al agresor este domingo en Alverdi. El sujeto al observar que tenía un botón antipánico, se da la fuga inmediatamente, no alcanza a agredirla, solamente la agarra desde atrás cuando ve que solicita el auxilio mediante el botón de pánico, inmediatamente emprende la huida, no fue agredida. Se lo encontró en la vía pública, había una rutina que tenía más o menos la gente de investigaciones en donde se movía, por lo tanto inmediatamente estuvieron ahí observando y lo observaron cuando llegaba a su domicilio. No hubo resistencia, no puso resistencia y se le explicó que iba a quedar a disposición del juzgado de violencia familiar. Según se explica desde policía, el dispositivo en la vía pública tiene un margen de error que permitió huir al agresor en ese momento. El botón antipánico es 100% efectivo en su domicilio, en el domicilio de la víctima. En la vía pública nos da un rango de un posible error de 30 a 40 metros que nosotros tenemos que ubicar a la víctima. Como había sido en la vía pública y se movió la víctima, cuando llegó el móvil ya no se encontraba en el lugar, había ingresado, entonces demoramos un ratitito en encontrarla. Pero lo bueno es que hubo una respuesta muy pronta, mucho más rápida que una llamada al 101. Eso debe quedar bien claro. La activación del botón antipánico hace una llamada mucho más rápida que de auxilio al 101 porque nosotros no necesitamos pedir la información. La información ya la tenemos cargada en el sistema.